Hola y muy buenas a todos, ciudadanos y visitantes de City Toy, de esta gran ciudad, retransmitiendo desde la plaza mayor, un servidor, el reportero no te enteras, siempre en busca de la noticia. Y mirad, mirad, mirad lo que estoy viendo aquí delante del kiosco del señor Juan, un montón de ciudadanos están haciendo cola, no sabemos que es lo que pasa, queréis conocer la noticia, vamos a verlo, acompañadme. Hola, muy buenas, muy buenas, hola a todos, ciudadanos, visitantes, ¿alguien puede comentarme qué es lo que sucede? Muy bien, ciudadanos, vamos a intentar entrevistar a alguien en la cola, a preguntar a alguno de estos ciudadanos, a ver si algún buen ciudadano quiere respondernos unas preguntas. Hola, ¿me pueden responder alguien unas preguntas? Mucho cuidado, que pretendes colarte, como te cueles te muerdo un tobillo. No, no, perdone ciudadano, no quería colarme, solo quería hacer unas preguntas a algún buen ciudadano, bueno, bueno, no le molesto más, perdone, perdone. Bueno, creo que será mejor preguntarle directamente al kiosquero señor Juan. Ciudadanos y visitantes de Cititoy, tenemos una gran noticia, mirad, mirad, nos hace mucha ilusión presentaros la revista Miquel Tube, sí, sí, la revista oficial, de venta en kioscos, la podréis encontrar en kioscos de toda España. Bueno, si no la tienen, preguntar por ella, a ver si os la pueden traer, en teoría tendrían que tenerla en cualquier kiosco de toda España, mirad, qué chula, y trae un regalito, ¿lo queréis ver? Venga, vamos a conocerla. Hola, muy buenos días, señor Juan. Hola, muy buenos días, reportero, no te enteras, me pilla un poco, ha tareado, eh, tenemos mucha faena hoy. Ay, sí, señor Juan, precisamente venía por eso, ¿por qué hay tanta cola delante de su kiosco? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ha salido a la venta el último disco de Alejandro Toys? No, no, reportero, no te enteras, ¿no lo sabe usted? Ay, no, pues no, no me he enterado, lo siento, señor Juan. Bueno, bueno, no se preocupe, se lo explico en un momento, mire, mire, vamos a abrir. Ay, qué nervios, qué ganas de verla. A ver, a ver, abrimos, tenemos la revista, ¿qué os parece? Y también tenemos el juguetito que trae, mirad, qué chulada. Como podéis ver, la revista cuesta 3,99. Y antes de echarle un vistacito, vamos a ver la sorpresa que nos trae, mirad, qué chulo, se trata de una bola loca. ¿Qué os parece? Personalizada de Miqueltube, la abrimos, venga, vamos a verla. Qué nervios, qué ilusión, mirad, mirad, aquí está. Uy, uy, voy a intentar abrirla con cuidado para no estropear el cartón, que lo quiero guardar. Mirad, qué bola más chula. Y el lanzador, para lanzarla hay que colocar una manita por aquí y otra manita por aquí. Por cierto, la bola es blandita, así que no os preocupéis, que no hace daño. Y ahora, sencillamente, hay que tirar hacia atrás y soltar. Intentar tirar uniformemente, igual de las dos manitas. Si echamos para un lado, puede que se nos desvíe. Venga, vamos a hacer el tiro de prueba, a ver si conseguimos acertar entre los dos edificios de CityToy, ¿eh? Allá va. Uy, 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 la que he liado. No ha pasado nada, ¿eh? No ha sufrido daño ningún ciudadano de CityToy, ¿eh? Vamos a intentarlo de nuevo, ¿eh? Entre los dos edificios. ¡Allá va! Muy bien, vamos a dejar nuestra bola loca por aquí para más tarde y vamos con la revista. Vamos a echar un rápido vistacito, ¿eh? Venga, pues vamos allá. Primera página tenemos el sumario. El sumario quiere decir una página en la que nos resume los apartados que encontraremos en la revista. Por ejemplo, el primer apartado es 24 horas con Miquel. Efectivamente, donde nos contarán todo lo que hacen en un día normal y corriente. Me refiero a Miquel y a su hermanito Leo, claro. Siguiente apartado es un apartado donde Miquel nos habla de curiosidades. Como, por ejemplo, un yo nunca, yo sí. Muy divertido. Yo nunca he molestado a Bills, yo sí. Siguiente página tenemos top secret de la familia Tube. Los Family Tube nos cuentan un montón de curiosidades. Vamos con el siguiente apartado, uno que me gusta mucho. Nuestros amigos youtubers. En estos cuatro años de YouTube, Miquel ha conocido a muchos otros youtubers y hay algunos con los que ha hecho mucha amistad. Mirad, aquí nos cuenta y nos habla de unos cuantos de ellos en los que cada uno os cuenta curiosidades de sus propios canales. Seguro que conocéis a muchos. Siguiente apartado, Papá Gorila. Un especial sobre Papá Gorila. Veremos siguientes especiales sobre otros personajes. Vamos con otro apartado, Aventura Jurásica. Una aventura muy divertida. A ver quién la resuelve antes. Vamos con posters. Mirad qué chulada. A ver, a ver, vamos a sacarlos para verlos bien. Y los colgaremos en la pared. Tengo ganas de colgarlos. A ver, con cuidado. Mirad, tenemos un poster doble para decorar nuestra habitación. Los superhéroes tuve. Por un lado tenemos a Miquel de Iron Man y Leo de Thor. Y si le damos la vuelta, tenemos a Miquel de Batman y aquí a Joker, o sea, a Leo de Joker. ¿Colocamos este? Venga, vamos a ponerlo aquí en nuestra habitación para que quede chulo. ¿Qué os parece? ¿Cómo queda? Vale, continuamos con un test. Un test en el que nos harán unas preguntas para determinar si pensamos más como Miquel o pensamos más como Leo. Muy divertido. El siguiente apartado, la bola loca, en el que tenemos unas dianas que las recortamos y las podemos enganchar en cualquier sitio para hacer puntería. Mirad, 500, 300, 100 puntos, las recortamos. Venga, vamos a recortarlas. Un truquito, si no queréis estropear vuestra revista, podéis hacer una fotocopia y recortar las dianas de la fotocopia. Primero cortaremos esto. Y luego recortamos la diana. Y vamos con la última, la de 500, que es más pequeñita. Nivel experto, ya lo dice aquí, ¿eh? Bueno, bueno, como podéis ver, hemos encontrado unos voluntarios. Mate nos aguantará el número 100. Tenemos un Farfis que aguantará el 300. Y también tenemos a Mr. Potato con el 500, el más difícil. Venga, vamos a intentar hacer puntería y acertar. A ver, a ver, ¿en cuál acertamos? ¿Estáis preparados? ¿Listos? Vamos a tirar al 100, a ver. ¡Uy, casi! Creo que lo hemos rozado, ¿eh? Venga, vamos de nuevo. A ver si esta vez le damos. ¿Preparados? ¡Toma! ¡Al 100, derribado! Vale, vale, probamos ahora con el 300. A ver, a ver. ¿Estáis preparados? Apuntamos. ¡Toma! ¡Derribado! Y solo nos falta Mr. Potato, el 500. Lo conseguiremos el más difícil de todos. ¿Estáis preparados? ¡Uy! Muy cerquita. Vamos a probar suerte de nuevo. A ver si esta vez lo conseguimos. Ahí, ¿estáis preparados? ¿Listos? ¡Allá va! ¡Toma! ¡Le dimos! Dejamos las prácticas de puntería con nuestra bola loca y continuamos con la revista. Mirad, este apartado... Eh, os cuento un secreto, ¿eh? Este apartado iba a ser un cómic, pero no daba tiempo que la revista saliera en diciembre y dibujar todo el cómic, así que se hizo con fotos reales. Como si fuera un vídeo, pero en fotos. Y nos cuenta, pues, una aventurita de Mikel y Leo. Continuamos con pasatiempos. ¿Cómo fabricar vuestro propio trineo de cartón? Ahí podéis subir. Muy chulo. Seguimos con más pasatiempos. Un apartado gamer. Aquí nos hablarán de videojuegos. Ah, por cierto, una noticia que nos desvelan. La primera imagen del videojuego de Mikel y Leo. ¡Muy pronto! ¡Ay, qué nervios! ¿Otra sorpresita? ¿Os cuento algún secreto del videojuego? No puedo, no puedo. Sí, pero bueno, os voy a contar algún secreto. Aquí veis una pantalla, pero en realidad serán dos juegos en uno. ¡Ay, muy pronto! No os digo más. Seguimos con los concursos. La sección de concursos donde podréis ganar PlayStation, moto de batería, coche de batería, Super Wings, peonzas infinitinado, figuras DC. Ah, y atención, también podéis ganar el peluche oficial de Leotube Cartoons. Mirad qué chulo que es el Leotube Cartoons. ¡Mirad! Aquí lo tenemos. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Abrimos uno? Venga, vamos a abrirlo. Os lo enseño con más detalle. Ya sabéis que podéis ganarlo en la revista o si no, también podéis conseguirlo en la página de Smartcat.es. Ir a la página de Smartcat.es y os lo envían a casa. También lo podéis encontrar en una tienda física que se llama Kiosket en San Adrián del Besós, en Barcelona. Como podéis ver, es un peluche bastante grande. Mirad, mide algo más de 36 centímetros. Hasta la puntita del pelo, unos 37, quizás algo más. El peluche oficial de Leotube Cartoons ha sido fabricado en España. Cumple con todas las medidas de seguridad de la comunidad europea. ¿Qué os han parecido estas novedades del universo Miqueltube? Bueno, esperamos que os hayan gustado y poder enseñaros muchas más este 2020. ¡No os las perdáis! ¡Muy bien, ciudadanos y visitantes de CityDoy! Pues esta ha sido la noticia y así se la hemos contado un servidor, el reportero no te enteras retransmitiendo desde la plaza de CityDoy. Muchas gracias, señor Juan. De nada a usted, reportero. Ya sabéis, si queréis la revista la encontraréis en kioscos de toda España y el peluche lo podéis conseguir en Smartcat.es. ¡Hasta muy pronto! Sí, sí, hasta muy pronto. Bueno, y en la tienda física del kiosquete en San Adrián del Besós, el peluche. ¡Hasta muy pronto! ¡Adiós, adiós! ¡Un abrazo! ¡Adiós!